Bienvenidos a su programa Escuela de Cuadros. El programa del día de hoy es el programa número 133 y estamos con el profesor Salvador Tío de Puerto Rico. El día de hoy vamos a estar trabajando un texto, un mensaje de Filiberto Ojeda Ríos, un gran revolucionario puertorriqueño, reciente, un marxista. Y el texto concretamente se grabó para el día 23 de septiembre del 2005, el día del grito de Yares. Profesor, si nos puede introducir al texto del Ares. Es una mezcla entre el grito de Yara y el grito del Ares, que tienen una unidad histórica que luego hablaré sobre ella. Para eso estamos también con la compañera Ideri San Vicente y con Tais Rodríguez, mi persona Cita Pascual. Si puede introducirnos al texto y al contexto. Bueno, este texto ocurre el mismo día que asesinan a Filiberto. El grito del Ares es la efeméride que se planifica conjuntamente entre Cuba y Puerto Rico. El grito de Yara es el que ocurre en Cuba, pocos días después del grito del Ares. De hecho, el grito del Ares iba a ocurrir el 29 de septiembre, no el 23, porque era el día del santoral de los esclavos. Y los esclavos iban a participar más activamente con sus machetes. De ahí viene machetero. Porque uno de los puntos principales del grito del Ares era la abolición de la esclavitud. Y por otro lado, la abolición de la libreta. El cerebro, el dirigente, el revolucionario, el maravilloso Ramón Emeterio Betance, es la principal figura política, no meramente de Puerto Rico, sino de Cuba. Una de las principales también porque era el embajador de Cuba en París. De hecho, mi compañero Félix Ojeda tiene un libro que se llama La Manigua en París, siendo la manigua la selva cubana. Porque de ahí estuvo él ayudando a ese esfuerzo. Porque en Puerto Rico se veía que la lucha por la independencia de Puerto Rico y la lucha por la independencia de Cuba eran la misma. Por eso, Lola Rodríguez de Tío, la poeta puertorriqueña que escribe la letra del himno nacional revolucionario puertorriqueño, tiene unos versos a Cuba que dicen, Cuba y Puerto Rico son de un pájaro las dos alas, reciben flores y balas en el mismo corazón. Profesor, una preguntita concretamente para los compañeros y compañeras que nos escuchan. El año es 1868, ¿correcto? El del Grito de Lárez. El del Grito de Lárez. Y el de Yara también. Entonces, en ese contexto, Filiberto Ojeda escribe y habla este texto. Y por eso menciona a don Pedro Alviso Campos al hacerlo, porque don Pedro es el que rescata a Lárez. Lárez se había olvidado como efeméride. Y es don Pedro Alviso Campos cuando asume las riendas del Partido Nacionalista de Puerto Rico, en el 1932, que convierte al Partido Nacionalista en una organización antiimperialista y sigue la tradición de Betáncez. Cuando él habla el 23 de septiembre, está hablando al día en que todo el movimiento independentista se reúne en Puerto Rico para conmemorar la efeméride del levantamiento armado que se hizo contra el Imperio Español en 23 de septiembre de 1868, que por cierto, el Imperio Norteamericano, que estaba ya en vías de constituirse, detiene el envío de las armas de San Tomás a Puerto Rico, de manera que se tienen que tirar con machetes al pelado, porque no llegaron las armas que Betáncez había adquirido después de largos esfuerzos. Esa continuidad en la lucha, que viene desde antes inclusive en Venezuela, porque el general Valero había peleado con Bolívar en la guerra de independencia de Venezuela. O sea, ya desde principios del siglo XIX, hay una visión en Puerto Rico de las personas que están comprometidas con la lucha por la independencia de Puerto Rico, de vernos como parte de América Latina. En ese sentido, es una idea bolivariana. Martí era un bolivariano, Betáncez era un bolivariano, Eugenio María de Otto era un bolivariano, y Filiberto, y Pedro Albizu Campos también. Pero Filiberto es el bolivariano por excelencia de la segunda mitad del siglo XX, y para mí es la persona que más consistentemente habla en términos de la patria grande de nuestra América. Y este texto que tenemos nosotros aquí está plagado de referencias a esa afirmación de nuestra unidad cultural, política, histórica, y habla de los aires que vienen de libertad de la Venezuela bolivariana. Pero se trataba de una actividad para la abolición de la esclavitud y de la servidumbre en Puerto Rico. Y el derecho a la educación, que no existía porque no había educación en Puerto Rico. Y de eso es lo que recoge Filiberto en este mensaje, porque la agenda del Ares está inconclusa. Profe, ahondando sobre eso, ¿cómo pudiéramos caracterizar mejor la unión, la historia en común que hay entre el Caribe y América Latina, vista toda como en su conjunto, como la patria grande que es el pensamiento de Bolívar? Y en este contexto, ¿cómo Filiberto Ojeda, caracterizar más a Filiberto Ojeda, cuál fue su militancia, su participación política, y desde dónde abordó esa visión de integración bolivariana? Bueno, él es discípulo de Don Pedro, y es discípulo de Betáncez. Él es un hombre que nunca llega a terminar estudios universitarios, pero eso no, tampoco María Ategui, él fue una persona de grandes títulos, sin embargo es una persona que es un autodidacta, y es una persona que además en la praxis había estado muy activo en apoyo a la Revolución Cubana, participa en una de las intervenciones en la República Dominicana, y le decían el G2 cubano en Puerto Rico, porque era un hombre que en realidad también se había formado en la Revolución Cubana. Él veía como Bolívar, y estudia Bolívar, que la independencia de América Latina no estaría completa sin la independencia del Norte del Caribe, porque son precisamente las islas del Norte del Caribe las que los Estados Unidos están utilizando para controlar el sur. Desde Puerto Rico, y esto lo señala Pedro Albizu Campos, y por eso lo meten en la cárcel en la década del 30, cuando se opone a la entrega de Vieques y la venta de Rubble Roads, que precisamente se adoptan por el Congreso de los Estados Unidos en un momento de aislacionismo, porque ellos sabían que iban a pelear una guerra imperial contra los alemanes y contra Japón, y querían tener el control del Canal de Panamá. Y la forma como lo convencen es que precisamente se celebran unos ejercicios en Vieques, cuyo efecto en el escenario que ellos pintan es que la flota alemana sale del Norte de Brasil y toma el Canal de Panamá. Así es que ellos logran que le den el dinero para expropiar las tierras y montar Rubble Roads. El que denuncia eso es Don Pedro. Eso le costó la cárcel. Porque la razón por la cual lo encausan y lo encuentran culpable es por conspiración sediciosa. La misma razón por la cual está en la cárcel en este momento Oscar López Rivera, que lleva 31 años en la cárcel. O sea, yo le llamo el delito imposible, porque es criminalizar la lucha por la independencia de la patria, que es un derecho inalienable. De manera que hay una continuidad clara, y por eso es bolivariano, el de que él entiende no meramente que la independencia de Sudamérica no va a estar completa sin Cuba, Puerto Rico, República Dominicana, Haití, sino que también la de Haití, República Dominicana y Cuba queden entredichos mientras no exista este vínculo con Venezuela. Fíjense que la intervención que ellos hacen en Honduras, el golpe de Honduras, tiene que ver con Venezuela en alguna medida, porque ellos todavía han entrado en Petrocaribe. Y también ellos quieren controlar la región. Ellos, los norteamericanos, entienden que esto tiene que ser hegemónico. La manera de contrarrestar la hegemonía no es por separado los puertorriqueños llevando una lucha contra el imperio. Tiene que ser una visión amplia. Así lo vio Bolívar, y por eso lo menciona en la Carta de Jamaica, que Puerto Rico era parte de la agenda de la liberación. Profesor, con respecto a esto, hay un escrito que salió publicado por Fundarte, en donde justamente Filiberto Ojeda habla con respecto a esto. Me gustaría hacer lectura. ¿Cómo no? Dice, los puertorriqueños somos antillanos, somos caribeños, somos latinoamericanos, somos hijos de nuestra América. Los puertorriqueños compartimos con numerosas naciones del Caribe y del Suramérica una historia común. En nuestra tradición histórica de lucha y de integración latinoamericana, tiene relevancia nuestra generosa solidaridad hacia los hermanos caribeños y latinoamericanos que la han reclamado de nosotros. Yo creo que justamente condense unas cuantas frases justamente su pensamiento. Y es lo que tiene Filiberto, yo entiendo, que sin haber sido un intelectual con grandes títulos, tiene una manera directa de llegar al corazón de un asunto que es vital. Desgraciadamente, todos los vaivenes y las luchas internas de lo que es el proceso político en un país a veces soslayan la mirada y hacen que la gente mire en otras direcciones y se pierden de vista el bosque. Él está pendiente del bosque. El bosque es el Caribe. No es meramente un problema de Puerto Rico. Es un asunto de solidaridad fundamental. Hay que ser internacionalista. Pero en el caso de Puerto Rico hay que ser nacionalista también. Porque si uno no es nación primero, ¿cómo puede ser internacional? Nosotros venimos aquí a reuniones en Venezuela, como la que estamos aquí ahora, pero somos un país que no... Son reuniones de movimientos sociales, pero nosotros no podemos estar en la CELAC en este momento. Aunque hemos pedido estar de observadores en la CELAC. Y es parte de lo que Filiberto hubiera querido que se hiciese. En función de eso, ¿cuál es el contexto de Puerto Rico ahora? Filiberto hacía mención de que ha sufrido el colonialismo, pero con un gran impacto porque después de salir de la colonia española luego han tenido que sufrir la colonia norteamericana. Bueno, la colonia norteamericana, que es contra lo que surge la figura de don Pedro Alviso Campos. Del 88 al 48, 50 años de gobernadores designados directamente por el presidente de los Estados Unidos. Ni una elección. Las elecciones, el cargo principal que un puertorriqueño podía aspirar era la presidenta del Senado. Pero toda la política ejecutiva la manejaban ellos. Trataron de imponer el inglés en las escuelas. Cosas que están tratando de volver a hacer ahora, de crear escuelas bilingües para que la gente aprenda el inglés. Porque saben que si no sabemos inglés, ya no van a querer a Puerto Rico como Estado de la Unión Americana. Donde que hay un movimiento fuerte, cipallo, de pitillanquis en Puerto Rico, de gente que son apátridas. Pero son puertorriqueños. Y eso es lo que entiende Filiberto. Filiberto entiende que esa lucha que se va a llevar acá y se está llevando a cabo, tiene que tener muchas vertientes. Que hay diversas maneras de llevarla a cabo. Pero que toda tiene que tener una unidad en la dirección de conseguir la independencia de Puerto Rico. Y ahí él es recalcitrante. Y ahí yo estoy de acuerdo con él. Yo creo que sin la independencia no podemos hablar de nada más. Profesor, tenemos como tres minutos y quería resaltar que Filiberto fue un marxista, quizás le podríamos llamar un comunista. Que estaba luchando contra esa forma bien peculiar y bien cruel que es el Estado Libre Asociado. Y que él escogió la vía de la lucha armada, el Ejército Popular Boricua, los macheteros. Fueron el espacio, digamos, de militancia directa de Filiberto. ¿Nos puede mencionar muy brevemente en qué consiste esa vida de acción política de Filiberto? Para luego en el próximo segmento adentrarnos en el texto. Bueno, yo creo que ahí hay un acto principal que hay que ver que él desarrolló. Él sabía que no había una posibilidad de un confrontamiento directo entre fuerzas militares puertorriqueñas y las fuerzas de Estados Unidos. O sea, no estábamos hablando de una guerra en ese sentido. Y por otro lado también estaba viéndolo desde la perspectiva de actos que pudieran tener el impacto de levantar la conciencia de un pueblo. El acto más significativo de los macheteros, y fueron unos cuantos, fue la voladera de los aviones de la Guardia Nacional, jets, casas. Todos los volaron con bombas. No murió nadie, porque el objetivo no era asesinar a nadie. Era claramente establecer que el enemigo era los Estados Unidos y esos aviones que estaban allí. Y además las declaraciones que hicieron de Operación Pitirre, que fue como le puso Filiberto a la operación, era solidaridad con el pueblo de El Salvador, que estaba siendo intervenido por los Estados Unidos en ese momento. O sea, no fue meramente un acto nacionalista. Él era un internacionalista. Y era un internacionalista también en ese sentido marxista y leninista. Porque entendía muy bien la teoría de Lenin sobre el imperialismo. Y entendía que los imperios había que derrotarlos. Y entendía la importancia fundamental que tenían las fuerzas en el corazón del imperio. Tanto en Nueva York como en Puerto Rico. Y él jugó ese papel. Bien, bueno, vamos a un corte, profesor. Cuando volvamos continuamos discutiendo el texto. Estamos en la Escuela de Cuadros. Ya volvemos con este texto de Filiberto Ojeda. Estamos de vuelta con su programa Escuela de Cuadros. El día de hoy estamos estudiando el mensaje, el último mensaje de Filiberto Ojeda Ríos, ese gran revolucionario puertorriqueño que fue asesinado por el FBI. Y este mensaje tiene una serie de elementos teóricos y prácticos también que tienen mucha vigencia hoy día. Para eso está con nosotros el profesor Salvador Tío y la compañera Thais Rodríguez, que iba a hacer una pregunta, un aporte en relación al texto. Bueno, es una pregunta para que el profesor nos caracterice un poco quiénes son el sujeto histórico llamado a hacer la revolución ahora en Puerto Rico y teniendo esa visión de unidad en medio de la heterogeneidad, unidad dada por el objetivo principal estratégico de la independencia puertorriqueña. Antes de que me responda, leer este fragmento del texto de Filiberto que dice todos tenemos una visión y entendimiento de nuestra realidad colonial determinada por unos objetivos finales al igual que por esos intereses de clase. Esa es parte de nuestra realidad. Pero lo más importante, lo tácticamente y estratégicamente fundamental, es que todos somos independentistas y nos corresponde a todos luchar por la independencia. Ahora, lo que hagamos cuando nuestra patria sea libre y soberana, lo podemos discutir al triunfar. Bueno, ahí está la esencia de Filiberto. Él está buscando unir a diversos sectores que están dispersos. Hay un problema de desunión. No meramente del sector independentista, que después de todo en Puerto Rico no es mayoritario, es minoritario. No lo fue, en este momento lo es. Pero él está buscando no solamente la unión de todos esos sectores para que haya un mejor entendimiento y que no deba haber pugna porque uno decida que va a participar, digamos, en el proceso electoral y entiende que las elecciones son un vehículo. Y otro entienda que ese no es el vehículo, que lo que hay que hacer es un trabajo de organización social en torno a asuntos que afectan al pueblo de una manera más allá de lo que es el estatus, específicamente refiriéndose al estatus de independencia versus otra cosa. Y él entiende que muchas de estas otras luchas también hay que apoyarlas, que hay que hacer un ataque en la legislatura, por ejemplo, a la corrupción. En Puerto Rico tenemos una narco-legislatura sumamente corrupta. El gobierno de Puerto Rico es un antro de corrupción. Las campañas de los legisladores se financian por personas que son narcotraficantes. Se está convirtiendo en una situación como la de Colombia. Y hay que denunciar eso. Es difícil meramente estarlo denunciando desde afuera. Hay que estar adentro. Él está pidiendo que haya entendimiento de la importancia que cada cual puede aportar. Que no haya la actitud de que lo mío es lo importante y lo que tú haces es secundario. Por eso menciona, inclusive, a algunas mujeres. Ahí cuando está hablando, menciona a Leida Centeno, por el trabajo que ha hecho de investigación por la cosa militarista en Puerto Rico. Es la nueva arma del siglo XXI que es ARPA. No voy a entrar en detalles sobre eso. Ella ha hecho un gran trabajo de investigación. O el trabajo que se ha hecho con los acuíferos. O el trabajo en oposición a la guerra. O sea, que todas esas cosas deben integrarse. Es interesante señalar que todas estas personas que estamos mencionando aquí son independentistas. Que el pueblo un poco en Puerto Rico a veces ve una marcha y una manifestación y dice nosotros no tenemos que participar en eso. Eso se lo dejamos a los independentistas, que ellos son los que hacen el trabajo. Pero los independentistas no constituimos una mayoría en Puerto Rico. Está muy intervenido el país para eso. Y son los hijos de las madres del pueblo los que van a Irak, a Afganistán, a hacer carne de cañón por parte del ejército norteamericano para invadir esos países. Y no meramente los jovencitos. Porque en Puerto Rico mucha gente entró a la Guardia Nacional pensando que era una manera de tener ingresos adicionales y comprar licor barato en la base. Porque se compra licor sin impuestos y cosas así más baratas. Y de pronto les ha tocado a mediana edad a tener que irse con cuerpos de ingenieros y un sinnúmero de especialistas a una guerra claramente genocida. Donde ¿quién puede desarrollar una conciencia positiva matando niños? En realidad el nivel de suicidios que hay en Estados Unidos por la guerra de Irak y Afganistán es mayor que el número de bajas en el frente de batalla. La disfunción del veterano que regresa. El tener que ver, además de estar obligado a hacerlo porque no hay otra oportunidad económica a llevarlo a cabo. Además la cantidad de dinero que gastan. El Pentágono se gasta más de 500 millones de dólares para darle a una estación de Estados Unidos para que anuncie la guerra. Y le ponen cortapisas a la gente para que entonces si quieren permanecer en Estados Unidos y van a la guerra entonces pueden ir. O quieren subir el precio de la educación y solamente lo vas a poder pagar si entonces fuiste al ejército porque entonces te va a dar una ayuda para pagarla. Están dirigiendo el país hacia la militarización. Profe, yo quería retomar un poquito antes de la pregunta de la compañera. Esta cuestión del sujeto histórico, la concepción amplia del sujeto histórico en el contexto de revolución, de liberación nacional. En función de eso, yo decía lo de las madres y los familiares de estos jóvenes que van a la guerra porque entonces no es la izquierda la que está llamada solamente a hacer la independencia sino que es el pueblo en su totalidad para poder consolidar su independencia. Sí, es verdad. En un sentido, la independencia puede los independentistas que no meramente en virtud de que sean miembros de una organización independentista sino de su liderazgo también en las organizaciones que trabajan por una energía renovable o que trabajan porque se protejan los recursos naturales o que trabajan en contra del militarismo. Ahí el interés, el sujeto no es meramente el independentismo, es el pueblo en general. Y es una manera de definir de que estas contradicciones, esta lucha, este conflicto que se va dando vaya generando lo que en último análisis se quiere lograr que es una toma de conciencia. Una toma de conciencia de que en realidad esto quizás es inseparable del problema imperial y de que las soluciones además van hermanadas con la idea misma de la integración con América Latina. Que es lo que me parece a mí distingue a Filiberto en términos de estar preocupado sobre todo por el nivel de conciencia del pueblo y no tener una actitud altanera hacia el pueblo y de señalar que no se puede ser así, que ha habido vicios quizás en algunas organizaciones que se creen vanguardia y de que no se dan cuenta de que el sujeto histórico no son ellos. Ellos, ellos en todo caso pueden ser parteros, ayudar si son inteligentes y si son sabios pero lo que tenemos que lograr es que el pueblo de pronto tome conciencia y eso toma mucho trabajo lograr en un lugar donde todas las estaciones de televisión están controladas por la Federal Communication Commission. O sea, que es un problema muy serio el que tenemos nosotros de llegar, toda la prensa también. Solamente alguna radio no es del todo de la derecha en Puerto Rico. Profesor, revisando algunos textos de Filiberto Ojeda, justamente su forma de escribir, su forma de expresarse, efectivamente habla del problema que está viviendo Puerto Rico en un ambiente, dice él, de heterogeneidad ideológica, política, etc. Sin embargo, también en él hay un lineamiento muy claro, de un marxista muy bien, muy claro, muy definidamente un trabajo, incluso llamarlo pedagógico, una pedagogía amable, extendible. Amable y accesible. Exactamente, pero que sin embargo se encuentra en él, en el trasfondo, una línea que marca en el fundamental que es marxista y también leninista. ¿Por qué digo esto? Sin ser dogmático. Exactamente. Hay algunos elementos muy claros de él que lo podríamos ver reflejado en el propio leninismo donde habla de que en ciertas etapas de la lucha revolucionaria significa también la aplicación de diversas formas de lucha. Es decir, como podemos utilizar la lucha armada, como podemos también utilizar el parlamentarismo, como la unificación con otros sectores, etc. Que esto me parece un tema sumamente relevante, sobre todo en el contexto que está hablando Filiberto Ojea desde que existe el Ejército Popular Boricua hasta 2005 en su asesinato por parte del FBI, donde hay una línea, es decir, el independentismo cabemos todos, pero no significa que todos vayamos a estar revueltos dentro de ello. No, definitivamente. Y que todo el mundo no va a ser miembro del Ejército Popular Boricua machetero. Que en realidad no se trata de un ejército popular que va a llegar a la toma del poder como ejército, sino de que puede llevar a cabo acciones puntuales que ayuden al entendimiento. Yo creo que lo que ellos hicieron en la base aérea Muñiz le tocó la fibra al corazón de los puertorriqueños de una manera muy increíble, porque en primer lugar no mataron a nadie, pero era una cosa también, fue también ejecutada y fue planteando un asunto de solidaridad con un pueblo centroamericano. Y fue también en un momento en el cual Puerto Rico había estado sometido a la cosa del servicio militar obligatorio, que eso se eliminó. Los norteamericanos decidieron que ellos no iban a seguir teniendo el servicio militar obligatorio, porque el momento de mayor fuerza del desarrollo del independentismo más revolucionario en Puerto Rico fue precisamente durante la guerra de Vietnam. Porque hay que buscar cuáles son esos frentes de lucha. Usted tiene, Filiberto, un hombre que está, tiene la flexibilidad de entender cuáles son esas luchas en las cuales nosotros tenemos que estar para que ayuden a que ese sujeto se sujete en la historia y pueda verdaderamente tener un impacto en la conciencia del pueblo. Filiberto sí era un leninista entonces. Sí, era un leninista. Y un leninista que estudió, obviamente, por su cuenta, pero él pasó bastante tiempo en Cuba y allí se formó. Y por eso es que los Estados Unidos lo ven como alguien peligroso. Porque es precisamente el modelo de ser humano y de visionario y de personas que entienden una multiplicidad de formas de lucha y que busca la forma de integrarlas, que es lo que ellos encuentran peligroso en él. Lo que es menos peligroso es el dogmatismo aislacionista. El que está buscando siempre la pugna con el otro porque lo que yo tengo es la única verdad posible que hay. El que no tiene esa flexibilidad y esa apertura. Filiberto era un hombre de carácter, pero no era un hombre arrogante. Era un hombre humilde. Otro elemento, podríamos decir, que le reivindicaría como leninista es su interpretación del imperialismo, ¿no? Una interpretación científica del imperialismo. Aquí surgen en el texto, y en el próximo segmento nos entraremos más, pero digamos como respuesta al imperialismo en la necesidad de asumir una posición, la necesidad histórica de asumir una posición latinoamericanista. Si nos puedes dar algunos elementos básicos sobre su perspectiva latinoamericanista, luego vamos a encorte y en el último segmento continuaremos estudiando esta cuestión. Bueno, su afinidad con el proceso bolivariano, sin duda alguna. Él ve en el proceso bolivariano y en la figura de Chávez y en lo que se está gestando aquí en la Quinta República, el germen de lo que puede ser el futuro de América Latina, que abre las posibilidades. Su solidaridad con el pueblo de Nicaragua y con el pueblo de El Salvador. Su disposición a participar en expediciones a la República Dominicana en contra de la dictadura y en contra de la... Él es una figura que sin duda alguna estaba... Estaría muy interesado en lo que ha pasado en Paraguay hoy. Estaría hablando sobre eso. Estaría educando gente, porque obviamente él dentro de su grupo de personas que tenía, había no meramente una cuestión de que eran un grupo militar, era una escuela. Él era un maestro. Era un maestro que se reunía con su gente y que estudiaban estos textos y que tenían esta apertura. Y uno lo sabe no meramente por él, sino por las personas que uno sabe que estuvieron cerca de él, con los cuales uno ha mantenido algún tipo de conversación y que le hablan a uno sobre cómo él era. En ese sentido se parece a don Pedro Albizucampo. Don Pedro tuvo unos momentos allá en Coabey, en el barrio de Ayuya, junto antes de la rebelión de Ayuya en el 50, que fue la insurrección armada que el Partido Nacionalista organizó en el 1950. ¿En qué hizo eso también? Bueno, vamos a ir a un corte. Estamos estudiando un texto de Filiberto Ojeda Ríos. Cuando volvamos continuamos la discusión sobre este texto y centrándonos en la perspectiva latinoamericanista de Filiberto. Ya volvemos con Escuela de Cuadros. Popular Boricua. No, no, tenía otro de este. Las Fuerzas Armadas de Liberación. Compañeros, regresamos a nuestro programa Escuela de Cuadros. Estamos hoy analizando el último mensaje de Filiberto Ojeda, pronunciando el 23 de septiembre de 2005, justo unas horas antes de ser asesinado por el FBI. Profesor, nos quedamos en la última parte para hablar acerca del latinoamericanismo descrito, desarrollado un poco por Filiberto Ojeda. Quisiera hacer una reflexión histórica que justamente refleja el papel de Puerto Rico para América Latina y los pueblos caribeños en general, en relación a que el Congreso de Panamá, cuando fue obviamente promovido por Bolívar, llamó a los plenipotenciarios, sobre todo bolivianos y peruanos, para insertar en la discusión del Congreso de Panamá de 1826 la liberación tanto de Cuba como de Puerto Rico. Y es así que también se dirige al primer presidente republicano en México, Guadalupe Victoria, para que de manera conjunta intentaran convencer al resto de los invitados para hacer una empresa militar para justamente la liberación, la independencia tanto de Cuba como de Puerto Rico. Sin embargo, varios documentos que se desclasificaron después decían, los Estados Unidos se convirtieron en tajantes enemigos de que eso sucediera, estamos hablando de 1826 y eso es algo que ha continuado. Y ha sido consistente, desde antes del 1826 ellos ya tenían claridad imperial. El imperio inglés no existiría sin el canal de Suez, que no lo construyeron los ingleses, lo construyeron digo, lo construyeron los franceses, pero los ingleses se los quitaron. Y el imperio norteamericano no sería concebible como está sin el canal de Panamá. Y para controlar el canal de Panamá tienes que controlar el norte del Caribe, según ellos lo veían. Y tenían razón, desde una perspectiva geopolítica, los textos principales militares que se utilizaban en Alemania, en Inglaterra y en Estados Unidos, eran de un teórico geopolítico naval militar que se llamaba Alfred Thayer Mahan. Ellos son gente que entendieron el rol de la marina y de la proyección, copiando un poco el modelo inglés también. Porque el imperio británico, una isla, después de todo, ¿cómo se proyectan? A través de la marina de guerra, de la preeminencia y la hegemonía de los mares. Eso quizás no es tan completamente así ya ahora, porque también están en el espacio sideral y está la atmósfera, que es el trabajo que se ha hecho de investigación en Puerto Rico, porque en Puerto Rico está parte de eso también. O sea que sigue siendo una base de proyección de fuerza. Todo el trabajo que uno ha hecho históricamente, político, a nivel internacional, siempre se encuentra con esa pared. La pared de que los norteamericanos simplemente no permiten que se mencione Puerto Rico. Es como menciona la SOG en Casa de Lorcao. Eso sigue siendo así. Profesor, allí la compañera Thais tiene un aporte. No, en función de este texto de Filiberto, que él plantea que Bolívar ha sido rescatado por todos los luchadores latinoamericanos, incluso igual que en su mismo territorio donde nació en este país, Venezuela. Y para que nos mencionara sobre esto, haciendo ya ese análisis histórico de que Bolívar siempre tuvo esa perspectiva hacia el norte del Caribe, como que también formaran parte de la patria grande. ¿Cómo Bolívar representa entonces para todos los revolucionarios hoy ese ideario y ese referente, ese faro de luz, diríamos? Yo diría que eso es así. Y que los que no quieren entenderlo no entienden lo que es el futuro. La llave del entendimiento del futuro de nuestra América viene desde Bolívar. Y en ese sentido es fundamental que exista Venezuela bolivariana. Sin Venezuela no estaría en este momento en la misma situación geopolítica del mundo y por eso los norteamericanos no le perdonan eso al presidente Chávez. Correa tiene que ver con él, tiene que ver con él también, Evo. Ahora acaba de entrar al Mercosur como parte de lo que ha pasado en Uruguay. O sea, hay un papel que se está jugando aquí. Bolívar es el que ha inspirado todo eso. Bolívar lo vio claro, está en la Carta de Jamaica, están los intentos en el Congreso de Panamá. Toda su vida entendió claramente que el Caribe era parte. Y no meramente por cuestiones culturales, étnicas, que de hecho Puerto Rico tiene una gran presencia venezolana. Todos nosotros tenemos antepasados venezolanos, yo inclusive por mis dos lados, gente que vino de Venezuela. Y están allí. Igual que gente de Cuba. Para él Cuba también era fundamental. O sea, porque es la línea de defensa. Es que los norteamericanos lo ven igual. Y como él era un estratega militar, él entendía esas cosas. Pero las oligarquías santanderistas de Colombia, que fueron las grandes traidoras de América en el Congreso de Panamá y que también lograron con la oligarquía panameña asecesionar a Panamá para poder tener el acceso y el control al Istmo de Panamá y poder construir el canal. Esas no creían en nada de eso. Esas lo que querían era ver cómo mejor yo puedo explotar a mi gente para poder tener la posición que sigue siendo igual. Por eso Colombia es el país de mayor desigualdad en el hemisferio y uno de los peores en el mundo en términos de la condición que está. Y eso uno lo ve en la marcha patriótica que uno ha visto ahora que se ha desarrollado y uno ve los reportajes que yo sé que he visto el que ustedes van a tirar y he visto también el que va a tirar otra estación antes de que salgan. Y uno ve la pobreza extrema pero también ve la dignidad de ese pueblo. Bolívar es un adalid de la dignidad. Bolívar planteó esas cosas y pudo haber hecho lo que hubiera querido y tener todos los poderes que hubiera querido y murió pobre, asediado, rechazado por aquellos para los cuales luchó, no el pueblo, porque estuvo... Y esto, miren Filiberto, que claro habla Filiberto con relación a esto. Compañeras y compañeros, en nuestra América soplan vientos de libertad. Los puertorriqueños sentimos en nuestro espíritu patriótico los efectos de esos aires generados por la fuerza que emana de la República Bolivariana de Venezuela, al igual que de nuestros próceres, de nuestra historia mancomunada con la patria de Bolívar, la de Martí, la de Louperón, Toussaint Louverture, de una tradición de lucha amarrada por la sangre generosa de miles de mártires latinoamericanos y puertorriqueños. Venezuela, con el presidente Hugo Chávez Frías a la cabeza y Cuba, con el comandante Fidel Castro, están abriendo los caminos de esa unidad latinoamericana y caribeña. Y los puertorriqueños lucharon con Máximo Gómez y con José Martí. Y a Juan Río Rivera le ofrecieron la presidencia de la República puertorriqueño que se había ido para Honduras y lo va a buscar Máximo Gómez y se va, y estuvo, peleó en la guerra de los 10 años y peleó en la de los 3. Y lo mismo Sotero Figueroa. Y los boricuas que fueron derrotados en la área, se fueron a pelear a la manigua cubana por la lucha de independencia, es la visión antillanista que también tenía Betance. De hecho allí vemos el internacionalismo del pueblo boricua. Aquí esta cita que usted estaba leyendo nos hace pensar en otra cita de Fidel, que de hecho abre nuestro programa, que dice que revolución es sentido del momento histórico. Esa es una frase que caracteriza el qué hacer de Filiberto. Una persona que entendió el momento, que entendió el momento en el que vivía, que aportó al momento, que comprendió que la revolución latinoamericana se venía, gestando, o que un reflorecer de la revolución latinoamericana se venía gestando y que supo proyectar un quehacer político para su pueblo y para Latinoamérica. Si pudiese hablar sobre ese sentimiento, ese sentido del momento histórico. Bueno, eso él lo recibe de Cuba, lo recibe de Fidel, que obviamente es el de la cita, y lo está en ese discurso que está al principio del programa. Y del Che, él se forma como hombre en Cuba, y Cuba es señera antes que nadie. El pensamiento martiano rescata a Bolívar, prácticamente en las Antillas. Betance y Martí. Y él es discípulo de ambos. Fíjense que aquí lo menciona en este escrito que hemos estado leyendo hoy. Empieza con Betance, sigue con don Pedro Albizu Campos, figura fundamental. Sin don Pedro Albizu Campos no tendría... Es uno de los grandes pilares del desarrollo de la conciencia nacional puertorriqueña. Ese señor, nacido en Ponce, hijo de una lavandera, con un señor que no era su marido, brillante, entregado, una persona de una gran visión, con tres profesiones, que pudo haber hecho lo que hiciera, le hicieron lo mismo que a Gaitán en Colombia. Le dijeron, te mandamos a los muchachos a la escuela, tú despreocúpate, tienes cátedras en las mejores universidades si te sales de la política. También se lo plantearon a Gaitán. A Gaitán lo mataron. A don Pedro lo mandaron 11 años para la cárcel. Filiberto se tuvo que ir al clandestinaje. Pero Filiberto, que mama de la teta cubana, a mi modo de ver, que es allí donde él, en parte como músico también, porque él era, después de todo, no nos olvidemos, trompetista de la sonora ponceña y buen trompetista que era. Y muere tocando trompeta. Está tocando la suite de Damas O'Pérez Prado de nuestra América. De las Américas, la suite de las Américas. Eso es lo que le está tocando cuando de pronto un mercenario le dispara. ¿Por qué le disparan? ¿Por qué luego se le paran encima para que se desangre? Porque el tiro no era mortal. ¿Por qué hacen un cerco tan fuerte? ¿Por qué quieren humillar al pueblo de Puerto Rico? ¿Por qué quieren apagar esa imagen, esa visión, esa luz? Pues no pudieron. Si Filiberto está más muerto vivo que muerto que vivo. Y gracias a que podamos, fíjense, ¿qué estamos discutiendo aquí? ¿Qué llevo yo aquí en el pecho? ¿Qué me hacen en esta? Filiberto trompetista. Filiberto es el referente en este momento en Puerto Rico. Y aquí están sus textos. Y hay que discutirlos. De manera que este programa, que hemos tenido esta escuela de formación de cuadros, que tienen ustedes, que los felicito muchísimo por la conducción y por las preguntas que han hecho, debemos de seguirlos replicando. Cuenten conmigo para futuras participaciones. Y gracias, les digo, porque hemos permitido. Hemos abierto la puerta a un atisbo de la figura de un hombre que nació en Naguao, pueblo pequeño del este de la la isla, cerca del yunque, donde está enterrado, que vivió en Estados Unidos, que también de allí mamó. Porque allí en Estados Unidos se dieron una serie de luchas muy fundamentales. Y a mí me pasó también personalmente, con relación a Santana, que ahí es que uno entiende el leninismo verdaderamente también. Que allí vivió en las entrañas del monstruo, como vivió Martín. Bueno, profesor, hemos llegado al final de Escuela de Cuadros. A los compañeros y compañeras que tienen este libro, que se llama Puerto Rico, Las Antillas, Nuestra América Toda, que es del perro y la rana, pueden conseguir este texto. Pero también lo pueden descargar a través de nuestra página web, la página donde se pueden descargar los programas y los textos, que es www.catiatve.org. Asimismo, se pueden poner en contacto con nosotros a través de el correo electrónico, escuelacuadros, arroba gmail.com. No queríamos terminar el programa sin recordar que, bueno, Puerto Rico todavía es una colonia, que hay otras colonias en nuestra América, Martinica, Aruba y Curaçao. Sí, hay muchas neocolonias también. Y tantísimas otras. Estamos hablando de la segunda independencia. Correcto. Y todos los países de América, en alguna medida, han estado intervenidos, aunque sean una república. La República Dominicana es una república. Y ahí están metiendo en la base Saona, parte de las embarcaciones, estas para interdicción, que es un peligro serio lo que están haciendo ahora con la Guardia Costanera. Pero eso sería materia casi para un programa de por sí, la situación del militarismo en el Caribe. Bien, entonces tenemos colonias y tenemos neocolonias. Nos queda luchar por esas primeras y segundas independencias. Hemos llegado al final del programa. Hemos estado con el profesor Salvador Tío estudiando un texto de Filiberto Ojeda Ríos. Le recordamos una vez más, para descargar los programas y los textos, pueden hacerlo a través de la página www.katiatve.org. Y nos encontraremos la semana que viene en este espacio formativo que se transmite por Vive Televisión y por Katia TV. Hasta la victoria siempre. ¡Venceremos! 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 ¿Lo podemos conmolним aquí? Sí, profe. Esto es tuyo. Ajá. Todos tenemos una visión y entendimiento de nuestra realidad colonial determinada por unos objetivos finales, al igual que por esos intereses de clase. Esa parte de nuestra realidad... Lo siento, voy a leer de nuevo. Todos tenemos una visión y entendimiento de nuestra realidad colonial determinada por unos objetivos finales, al igual que por esos intereses de clase. Esa es parte de nuestra realidad. Pero lo más importante, lo tácticamente y estratégicamente fundamental, es que todos somos independentistas y nos corresponde a todos luchar por la independencia. Ahora, lo que hagamos cuando nuestra patria sea libre y soberana, lo podemos discutir al triunfar. Listo. Vamos a hacer una toma. Vamos a hacer... Voy a preguntar si lo que hay en directo. Fíjate, ahora tenemos que hacer unas tomas, si te resistes y tú no hace falta que lo hagas, pero Iren y yo, y tú si quieres, vamos a hacer unas tomas que hacemos aquí en frente del cubo. ¿Sí la van a hacer? Sí, que es el viento del área. Ah, ok. Para explicarlo un poco mejor. Bien. Para explicarlo un poco mejor. Para explicarlo un poco mejor. Para explicarlo un poco mejor. Para hacer control de totalidad. Sí, pero se fue. Vamos a hacer un poco mejor. El grito del área es una celebración que se hace en Puerto Rico todos los 23 de septiembre. Esto en conmemoración... Ya sabía que me iba a pasar. Va de nuevo. Ok, empiezo. Un, dos, tres. El grito del área es una celebración que se da en Puerto Rico todos los 23 de septiembre. Esto es en conmemoración del primer levantamiento anti-esclavista y anticolonialista sucedido en 1868. No te estoy grabando. Simplemente porque ahora hacemos un segmento de aclaratoria. O sea, es 30 segundos. Entonces yo tengo que decir, el Ejército Popular Boricua también con... La tengo, sí. Estamos grabando. El Ejército Popular Boricua, también conocido como Macheteros, era una organización político-militar puertorriqueña que se formó a finales de los años 70, a principios de los años 80. Filiberto Ojeda fue uno de sus fundadores y luchaban, pues, por la independencia definitiva, por la primera y definitiva independencia, en su caso, de Puerto Rico. Lo hago una vez más. ¿Algo más? ¿68? ¿70? ¿70? ¿78? Ajá, una vez más. Es más que en la lucha completa, el 1 de octubre de 1978. Ajá. Bueno, en 1970. Sí, ok. Sí, ok. Liderador. Liderador. A los macheteros. La última vez. El Ejército Popular Boricua, también conocidos como Macheteros, es una organización político-militar fundada por Filiberto Ojeda, quien fue su líder. Y esa organización luchó por la independencia de Puerto Rico, que todavía hoy es colonia gringa, colonia norteamericana. Se llama Macheteros la organización porque reivindican la lucha de los campesinos del siglo XIX, la lucha de los campesinos puertorriqueños que con machetes lucharon contra el coloniaje español. Creo que son las dos cosas. Gracias. 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 Gracias.